Buenos días amigas, ya amaneció, ya estamos listos porque vamos a ir al Dr. Leo, tiene un ultrasonido que lo tengo que llevar Es a las 11.45, pero primero vamos a ir a Megtonas Los voy a llevar a Megtonas a que desayunen y pues sí, a ver que pasa en el día Anoche me fue bien en el trabajo nuevo que agarré Aunque muchos lo miran mal y digan que es de... ¿Cómo me dijeron? Cantinear O sea, yo creo que depende del respeto que tú te des y el respeto que le des a otra gente a que te tengan Por lo menos yo lo miro por el dinero, a mí no me importa lo que la gente piense Y si va a ser para el bien mío y de mis hijos, no me importa lo que digan ¿Cómo has sido? ¿Me olvidaste? Comenta abajo, si me olvidaste Hashtag Miss Danger a lot LOL Ok, gotcha Amigas, ya estamos aquí en el McDonald's Y les estoy diciendo a alguien que ahorita me lo voy a chingar porque me acaba de decir, the heck Y los niños no le tienen que hablar así a su mamá Ok, niños, si me están viendo Ustedes no le tienen que decir, the heck, a su mamá Porque agarré un tray donde venía mi comida Y estaba recargados sus papas ahí Y me dice, what the heck, me dice Y no Not acceptable Va a ver ahorita Si quieren ver cómo me lo chingo, pónganle acá abajo Quiero ver cómo me lo chingas Ay Ay Was it delicious, mi amor? Oh, that's a crunchy one Leo, you like the crunchy fry? ¿Tú qué comiste, pa? ¿Tú qué comiste? Some 10-piece chicken nuggets Some 10-piece chicken nuggets Leo, ¿tú qué comiste, pa? Some 10-piece Here, Leo You want them? Ahí Volado Está de volado, Leo Esperando su ultrasonido, mi vida Miren el volado Miren, ¿no? Hombres Leo ya está listo para su ultrasonido Acotar y tapar la cintura para abajo Amigas, ya está listo Baños Amigas Amigas Colomb Amigas Ay Amigas Sal Amigas boiler Amigas ¡Suscríbete al canal! Amigas, ya estoy lista para irme a trabajar Ahora nomás me voy a ir así Y llevo Flats Miren, todo el cochinero que hizo Leo Lo tengo que recontar ahorita Se me quebró ese cajón Cupo cajonera nueva y ahí está Leo ¡Hola Leo! Amigas, ya voy a manejar al work Amigas, ya llegué Yo creo que llegué temprano Porque no hay nadie más que la lonchera Ellos estaban yendo tacos Me dijeron que a las ocho y media Aquí estoy y faltan creo que como Cinco o algo así Creo que faltan como cinco Sí, faltan cinco Este, estoy temprano Miren mis sombras ahora ¿Les gustan? Estoy haciendo experimentos con videos que veo de YouTube Pero lo que no me gusta, miren Son todos estos poros Tengo que encontrar algo que me los tape Pero no sé Que me los aliviane Pues sí, amigas Espero que ahora me vaya bien I'm nervous Pero bueno Amigas, buenas tardes Ya estoy aquí en el trabajo Estamos ahora Sí va a llegar poquita más gente Porque ya empezó a llegar Y es temprano Así que deseenme suerte Otra nochecita Espero que esta vez Me lleven muchos chiquis Amigas No manches Estamos aquí Y hoy es cumpleaños de Maze Maze, Maze, Rai Hace 11 años que los cumplió Hoy cumpleaños Y les vamos a cantar Happy birthday Y luego ya me voy a ir Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday dear Maze Happy birthday to you And many more Okay, dale, 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 dale Amigas, ya voy rumbo a la casa Este, me siento un poquitito tomada Porque me hicieron un trago Y estaba medio fuertito Y ni siquiera me lo acabé Pero me siento así como un poquitito tomada Y me quiero esperar aquí un ratito En el parking lot Son las 2.09 de la mañana Mis bebés ya han estado dormidos Y pues yo acabo de salir a trabajar Ahora hice como 20 dólares en propinas Y eso que no estuvo muy lleno, eh Imagínense cuando se ponga así muy lleno Que mañana, bueno, hoy Porque ustedes lo van a estar viendo hoy Va a haber venir Bucanas de Culiacán Al Ortegas Así que si pueden Dense una vuelta Si viven en Sacramento o alrededores Dense una vuelta al Ortegas West Porque se va a poner muy bien hoy en la noche Amigas, llegué a mi casa Gracias a Dios Ya me voy a dormir Tengo muchos sueños Estoy cansada Y voy a agarrar el lío del cuarto de mi mamá Porque él está ahí Y lo voy a llevar a mi cuarto Buenas noches Bye